El Dr. David Banner, médico y científico, buscaba penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma alteró su funcionamiento biológico. Y ahora cuando David Banner se violenta, una espantosa metamorfosis ocurre. El hombre increíble regresa. La ira impulsa a la criatura que es perseguida por un inquisitivo reportero. Señor McGee, no me provoque. No soy yo cuando me disgusto. El monstruo está acusado de un asesinato que no cometió. David Banner ha desaparecido. Quiere hacer pensar al mundo que ha muerto hasta que pueda encontrar la forma de controlar al violento espíritu que vive dentro de él. David Banner ha desaparecido. El monstruo está acusado. David Banner ha desaparecido. Ven acá. Eso es. ¿Listo? Buenos días Buenos días Sí ¿Lo botó más? Encantado Cosquillas Eso es lo que hago Hueles delicioso Y sabes, delicioso Ven a vivir conmigo, David Es lo más sensato De todos modos, siempre estoy aquí ¿No es así? Creo que es mejor así por ahora, Maggie Créeme Lo dices como si quisieras protegerme de algo Ay, ¿de qué podría yo querer protegerte? Del monstruo que hay en ti ¿Monstruo? Sí ¿Recuerdas que una vez me dijiste que antes de conocernos habías pasado por un gran periodo de conducta autodestructiva? No me diste muchos detalles A pesar de que usé todos mis trucos femeninos Sí, lo hiciste Pues tú lo llamaste tu... tu monstruo Tu señor Hyde Hace ya dos años que el señor Hyde no enseña su feo rostro ¿Por qué te preocupas ahora? Estuviste muy agitado anoche mientras dormías Me preocupa cuando estás así, pues siento que no puedo hacer nada para ayudarte Me has ayudado más de lo que te imaginas Dímelo Por favor Creo que lo necesito esta mañana De acuerdo Te estoy usando Tu imagen Sirve de control Para concentrarme Como las viejas canciones Y logro sobreponerme Es como una cura Logra sacarme de las pesadillas a tiempo Ha sido lo mismo para mí desde que Michael murió Sobrevivía perdiendo el control Solo perdiéndolo Algunas cosas, Maggie, no se pueden solamente perder David Yo no deseaba vivir una vida solitaria como viuda Me tomó tiempo Y tú no tienes por qué estar solo Pronto Tendré la certeza de que lo que me sucedía tan sin control No volverá a suceder Nunca Y entonces Consideraré muy seriamente tu sincera proposición Instituto Joshua Lambert Señor Lambert Por favor Podría decirnos Por favor Por favor, señor Lambert ¿Por qué un descubrimiento público de este transmisor gamma? ¿Es que la seguridad no será un problema? La seguridad solo es problema cuando uno trata de mantener oculto este gran e importante secreto ¿Por qué el transmisor es tan grande, señor Lambert? ¿Es tan importante? Bueno, es... Está en todos los reportes de prensa, Dan Y tú lo sabes El transmisor creará un foco de energía casi ilimitada Acelerando la degeneración de materias con radiación gamma Ahora yo diría que esto es un gran... Un importante avance en el campo de esfuerzos científicos ¿No es así, Dan? Vamos, hermanita Doctor Bartley, presentes en recepción Doctor Martin a laboratorio Este instituto está negociando con el futuro Y esa visión del futuro... Es ciencia Ya he oído ese sermón Yo también Me voy a biogenética Claro Nos vemos en el almuerzo Desde luego Adiós Una cosa quiero aclararles Es que no vamos a usar el transmisor como un arma David Me alegro que estés aquí Me alegro que estés aquí ¿Por qué no les dices que el transmisor está por iniciar en unos minutos? George te agradecerá mucho Si, George me agradecerá mucho que pudiera dirigir la presentación, ¿no? Pues, sí Tienes razón Zack ya había dicho que no hace más de una semana Y lo siento, pero la respuesta es la misma Señor Lambert, ¿quién es el científico responsable de la creación de este invento? Habrá una conferencia de prensa esta tarde a las tres Todas sus preguntas serán contestadas a su tiempo Jim, Weldon Señor Lambert, ¿algo más de información que dar? Por favor Mueve la cabeza Presumo que quiere decir que no va a querer que todo el crédito sea suyo otra vez Que no va a querer estar de pie con su creación y... Aceptar unos pocos aplausos Fue un esfuerzo de equipo Pero tú lo dirigiste, y el equipo lo sabe Lo lamento ¿Oyeron? Tengo mis razones Cualquiera que sea su problema Señor Bannon Puedo ayudarlo a superarlo Agradezco la oferta, George, pero no quiero involucrarlo ¿Involucrarme? David, por Dios santo Ha estado con nosotros por casi dos años Nosotros... No quiero más publicidad Todo lo que necesito para lo que tengo que hacer está aquí Me permitieron usar el laboratorio y me pagan muy bien Sí, sí, sí Y además también tiene el incentivo de la doctora Magichao de biogenética Exacto Muy bien, muy bien Me rindo Cuando descubramos el transmisor puede esconderse en donde desee, David Como siempre Damas y caballeros, un milagro de nuestro tiempo Y la esperanza del futuro El transmisor Gama Y he aquí los responsables Cerca de dos años de investigación intensiva De arduo trabajo Y la más grande posibilidad de curar mi... Problema, parece que al fin está aquí También una cura Sí, laboratorio Señor Bannon Le hablo a la mujer que lo ama Y se siente sola Y también es mucho más suave, delicada y hermosa que ese transmisor suyo Con ese argumento me has convencido Espero que no me tarde mucho tiempo Hasta luego Cuídate, amor Sí Sí Cuídate, amor Creo que no me tarde mucho tiempo ¡Ch El circuito que le he colocado al transmisor Puede ser extraído de la computadora Usando el siguiente código Panel TV Ninguno de los cambios que he hecho De ningún modo pueden borrar la función primaria del equipo Es más Incluso se puede sugerir Una función primaria básica propia El circuito que le he colocado al transmisor He introducido en el transmisor Un gigantesco acertijo chino Un acertijo del cual solo yo tengo la clave Y esa clave es un mecanismo localizado en el campo láser del rotor Que revierte la polaridad gamma Este revertidor es el resultado de una mutación radical En las células del sujeto Yo mismo Y causa una completa remisión Muchas cosas pueden salir mal en este experimento Si eso llega a suceder Solicito que mis notas y mi investigación Sean proporcionados a las siguientes personas Al doctor Randall Smythe Wilson De la Universidad de Cambridge A los doctores Richard y Marion Higgins De Berkeley Y a la doctora Margaret Encargada de Biogenética Del Instituto Joshua Lambert Encargada de Biogenética 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera disculparme profundamente y salir de aquí. No podía permitirte continuar con eso hasta que no estuviera totalmente seguro. ¿Quién es usted? Usamos barba. La última vez que nos vimos en Harvard hace 10 años. Tú eras el genio invitado en ese tiempo. Residencia Merlin. Y yo tenía... Yo tenía problemas. ¿Blake? Donald Blake. El mismo en persona. No sé por qué no usas tu nombre o por qué quieres que las personas crean que estás muerto. No interesa. Bueno, eso no es cierto. Realmente soy un curioso incorregible. Pero no preguntaré o trataré de descubrirlo. Es tu problema y se quedará de ese modo. Gracias. ¿Y qué haces ahora, don Medicina? No. No he trabajado desde... ...desde que me asignaron como doctor de un equipo de una infortunada expedición... ...dentro del vasto y helado continente de los salvajes noruegos. ¿Infortunada? Sí. Hay otras palabras que podría usar. Algo pasó. Algo que no puedo entender. Algo loco. Pues, dímelo. Es por eso que viniste, ¿no? ¿No has olvidado cómo me gustaba la cultura vikinga? Una sensación que nunca pude entender y por la cual probablemente me inscribí como doctor del equipo. Con ese grupo de arqueólogos novatos que fueron al norte. Pero en el camino hacia allá... En el cuarto día en las montañas, nos vimos atrapados por el mal clima y paramos. Uno de los guías locales dijo que era el mismo Odín, el dios principal de los vikingos, ...tratando de hacernos regresar de donde habíamos venido. En ese entonces casi llegué a creerlo. A la mitad de la noche, la tormenta cesó. Y me levanté. Era la sensación otra vez. Esa sensación de ser guiado por alguien o algo más grande que yo. Y lo seguí... ...solo. Escalé por mucho tiempo, pero sin perderme. Era muy extraño. Sentía como si supiera exactamente hacia dónde iba. Pero antes del amanecer encontré la cueva. Al entrar entendí por qué la cueva no estaba sellada por el hielo y la nieve. Un aire volcánico y caliente se elevaba a través de túneles, desde las profundidades de la tierra. Y el extraño mundo que encontré fue aún más raro. Vi entonces una gran piedra tallada a mano y cubierta por escritura vikinga o runas. Y a pesar de que se supone que no sé leerlas, lo hice. Usted ha penetrado al corazón de Odín, decía. Regrese y váyase o siga adelante y sea culpable de su destino. Muy alentador, ¿verdad? El perfecto revés de la psicología. Seguí adelante. Entonces tuve la visión más extraña de todas. No lejos, había una tumba excavada en la roca y cubierta con escrituras vikingas. Aterradora, pero irresistible. Las escrituras me dijeron algo más. Quienquiera que estuviera dentro del sarcófago había sido un gran guerrero y rey. Y su nombre era Thor. Y algo más, algo oscuro. Este rey guerrero había sido condenado por Odín a nunca entrar al Valhalla. El equivalente vikingo al paraíso. Hasta que pudiera lograr un gran número de hechos heroicos. Una especie de penitencia por pecar de arrogante. Tenía que ver adentro, olvidando todo lo que había aprendido en mi rápido curso de arqueología. Y olvidando también lo que puede pasarle a los curiosos. Dentro del ataúd de granito había un esqueleto de un hombre. Un gran hombre, revestido con una antigua armadura. A su lado había un martillo vikingo de guerra. Un arma letal. Cuando lo levanté y la sostuve en mis manos, me di cuenta de qué tan impresionante era. De pronto la cueva se llenó de truenos. La piedra del ataúd salió volando. El martillo vibraba en mis manos como si estuviera vivo. Estaba realmente vivo y no podía soltarlo. Para entonces ya sabía toda la verdad. Toda la historia como si la hubiera aprendido y conocido y la estuviera repasando. No sé cómo, pero soy parte de Thor. Y Thor es parte de mí. Sí. Lo que tengo que hacer es pensar en cómo era cuando me conociste y yo tampoco lo creo. Tengo que entender algo antes de poder creerte, don. Está bien. De acuerdo. Lo más cercano a una explicación a la que puedo llegar sería lo que popularmente se conoce como canalización. ¿Un espíritu existiendo a través de un ser vivo? Correcto. Así que este martillo es como un interruptor que cambia de janales y luego ¡Bang! ¡Ahí está! Pero no es un fantasma o un espíritu. Es real. Es tan real como este contador. Pero más grande. Y listo para hacer lo que le pida. Mientras todo sea legal. ¿Puedes imaginar un poder como este? Pero para poder ser usado debe estar enfocado en cosas para una buena causa. Estamos en los ochentas y no se da ninguna buena causa por ahora. Pero él sí. Es realmente claro y simple para él. ¿Hablas con él? ¿Sí? Bueno, de hecho, él es el que más habla. Me vuelve loco. Quiere que sea más heroico. ¡Yo! No sé exactamente cómo, pero creo que tal vez puedas ayudarme. Tal vez al encontrarte, a ti, mi científico predilecto. Y vivo cuando se supone que estás muerto. Es suerte o algo parecido. Bueno, bueno, espera un momento, don. Primero, estabas bajo una presión tremenda, ambas física y mental, cuando tuviste esta experiencia. Segundo, estabas en las montañas, a una altura extremadamente alta. Y la falta de oxigenación puede causar cualquier número de reacciones alucinógenas. David, mire el maletín. Es viejo. ¿Es alguna alucinación? No, pero podría ser la clave para una llamada alucinación. Tú estabas en la cueva. Encontraste la tumba y el martillo. Don, tú sabes tan bien como yo... No, David, no sé nada de nada. Ya no sé nada más. Todo lo que yo creía que era sólido como una roca se ha vuelto arena. A causa de esto. A causa de él. ¿Sabes cuántas veces he tratado de dejar esto tras de mí? ¿O he tratado de perderlo? Él me empuja a volver como una cadena. Yo... Me estás obligando a hacerlo, ¿no es cierto? Don, escúchame. No, David. Esto es lo que quieres. Este es el único medio de que puedas creerme. ¿Estás listo? ¡Odin! 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 Tú eres la versión secular del infierno, ¿eh, Blake? ¿Es esto una alucinación o qué? Y este debe ser Banner, el hechicero. Bueno, todo está bien. Lo primero es lo primero. ¿Qué estás haciendo? Estoy sediento. ¿Qué estás haciendo? Estoy sediento. No permitas que toque eso. Deténlo. Va a destruir todo. Deténlo. ¿Mariético, quieres esperar un segundo? ¿Beber? ¿Que no hay nada de beber en este nido de alquimistas? En verdad lo dudo mucho. No debo perder el control. David, él... Él es inofensivo, pero... Está rezando. Te voy a regresar. Dame el martillo. Espera. No lo lastimaré. Bien, escúchame. Blake dice que es sabio en muchas cosas. Pero sí le enseña cómo cortar el aso con que Odin nos ha unido. Entonces... La brujería lastiman a Blake. Entonces perderé mi oportunidad de entrar a Valhara. Y entonces me enfadaré. Está rezando. David, ¿estás bien? Váyanse. Por favor, déjenme solo. Es que ustedes no entienden. No saben lo que puede pasar. Váyanse. Ernest, ¿eh? Dejarlo solo, ¿eh? Dejarlo solo, ¿eh? No lo molestes. Por favor, déjalo en paz. Un insulto es algo que siempre puedo entender. No me hagan enfadar. Déjalo. Déjalo, maldita sea. Odin bendita. Santo Dios. Padre. Si. Padre. Pode pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dices? Odín no quiere así. Amigos, tú y yo. No, 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 no. ¡Blake, el martillo! No, amigo. Será un problema poder salir de aquí. ¡El martillo, conejo, cojo y lampillo! Ahorra tu aliento. ¡Ahorra tu aliento! ¡Vete! ¡Voadín! ¡Voadín! Karma Banner, no tengas miedo, no estoy aquí como enemigo. Blake me mandó a olfatearte. Blake me mandó a olfatearte. Un regalo de Odín esta nariz mía y nunca falla. Siempre encuentro a mi hombre. ¿Dónde está Blake? ¡Mi amo! Espera en su media carroza. Por allá. Yo te seguiré. Ah, al fin te encontró. Me encontró, sí. Dudabas que lo hiciera. Me alegro de que estés bien, David. Todo se volvió de cabeza y... y fue mi culpa. Tienes razón. No sé, pero no conocía el mecanismo de tu problema y no sabía si ibas a quedarte así o por cuánto tiempo. Te explicaré todo después, pero vámonos de aquí, ¿sí? Bien. Supongo que debo irme. Bien dicho. Has causado muchos problemas. Lo encontré, ¿no es así? Mira mis labios. Ya vete. El perro regresa mansamente a la perrera de Odín. Tuvimos una buena pelea. Tu duende y yo. Bueno. Odín. Salimos en los periódicos matutinos, página 2. Hay algo a nuestro favor. Los medios televisivos dicen que es un truco publicitario amañado por el señor Lambert para promover el transmisor. Sí, exacto. El vocero policial, Capitán Derek Pyle, atenó las palabras cuando llamó al incidente un obvio trabajo publicitario. Tuvimos suerte esta vez. Bueno. Al menos ahora ya entiendo por qué te estás escondiendo. Mira, David. Mejor me voy y saco mi problema de tu camino. Permanentemente. Lo que pasó anoche no fue culpa de Thor. Fue tuya y solo tuya. David, no eres justo conmigo. Ya hace dos años. Dos años en los cuales no había ocurrido este cambio. ¿Y sabes por qué? Porque me mantuve alejado de personas como tú, gente que inicia los problemas y luego huye. Bueno, al menos esta vez no huirás, Don. Esta vez me vas a ayudar a recoger la leche que tú derramaste. ¿Has entendido? Sí, te entendí. ¿Qué tan grave fue el daño en el laboratorio? Pues el transmisor no fue tocado, pero el banco de computación está muy dañado. Ah, así están las cosas. Tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo para lograrlo. Tendrás que ayudarme y luego podremos estar en paz. Quédate en mi departamento. Ah, ¿y qué hay de tu amigo? Mi amigo está donde tiene que estar ahora y ahí se quedará hasta que decida llamarlo. Ah. El regalo de Dios en una botella. Sí. ¿Qué le dirías a los del instituto acerca de lo de anoche? Ah, que no estaba ahí. Y... Que me fui antes de que el accidente ocurriera. Esta clase de cosas me han sucedido antes y siempre he tenido que desaparecer, pero no ahora. El transmisor es lo más cercano a lo que he llegado. Me arriesgaré a llevar una vida normal. Además... Nadie lo ha tomado seriamente ahora. Sí, sí, Mark, ya que lo hice, sí. Muy bien, fue una renuncia formal. Sí, sí, dije eso. Bueno, también dije eso. ¿Acaso dije eso? Olvídalo, Mark. Escucha. Escucha, es él. Sé que es él. Me refiero al hombre verde. ¿Quién puede saber lo mejor que yo? Lo persiguí casi cuatro años. Bien, escucha. Mark, supón... Supón que yo me disculpara con ese torpe, quisquilloso editor que tienes. Me sentaría y escribiría una llorosa, plañidera y cobarde carta de disculpa al señor Foster. Sí. Sí, él promete reingresarme otra vez. Bien, bien, lo haré. Lo haré, Mark, gracias. Mark. Quiero mi cuenta de gastos completa. No, 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 no. ¿Leíste los periódicos? El transmisor gamma y el cerebro que crearon costará una fortuna. Así que lo harás. ¿Tomarás el contrato? Necesito tu ayuda, Levo. Sí, lo haré. Muy bien. Negociaré el contrato. Por un tercio del porcentaje. Estás en muy mala forma, Lambert. No eres un desafío. No es mi juego. ¿Cuál es tu juego, Sacri? ¿Complicaciones por traición familiar? ¿O simple venganza? Tengo mis razones para lo que estoy haciendo, Levo. Eso no tiene nada que ver con esto. Te equivocas. Eso tiene mucho que ver con todo. No te presionaré. Solo te lo advierto. Cerraremos el trato en esto. E iremos hasta el final. Sin arrepentimientos, ni lloriqueos. Nada de cambios de última hora. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Eh? Mi organización se apoderaría del transmisor. Y de David Banyon en una semana. Y quiero la tercera parte del porcentaje. O su rescate. Lo que venga primero. ¿Es un trato, señor Lambert? Bien. Todo arreglado. Diecisiete servicios a nueve. ¿Listo? Voy a ganar este partido, Levo. Eso es espíritu, Lambert. Eso es espíritu. No puedes ganar un juego a menos que estés dispuesto a morir. Muy bien. Bien, quiten ese panel de ahí. Bien, vamos. Muévanse. Vamos. A todo el personal de seguridad, repórtense a sus estaciones. Bien, lo que haya destrozado el laboratorio no fue tan malo. Tuvimos suerte. Y todo parece que se puede reparar. ¿Qué fue lo que pasó, David? Yo no estaba, no sé. Ah, está bien. No olvidé. Tú ibas. Dejaste el laboratorio temprano por ir a cenar con un amigo y su nombre es Donald Blake. Y ahora el señor Blake nos está ayudando a reparar el daño en la computadora. Y con firmeza. Sometido al trabajo. ¿Otro más? ¿Otro qué, Zach? Otro como tú, David. Otro que sale de la nada y que es muy bueno en su línea, pero totalmente desconectado. Solo. Lo lamento, David. Ese ha sido mi problema. La maldita curiosidad. Buenos días. Tercer grado, ¿eh? Ah, no tendrá importancia en unos días. Estás buscando enfrentar el rayo mortal. Un rayo de vida, don, espero. También yo lo espero, David. En verdad, al mismo tiempo me siento algo celoso. Como un leproso que encuentra a otro leproso para ser amigos y luego resulta que su amigo se cura. Usando tu misma analogía para rebatirte, tú eres como el leproso que causó la enfermedad. Espera un minuto, ¿de qué hablas, David? Don, Thor solo aparece cuando tú lo llamas. Es el meollo del asunto. Yo no tengo elección. La criatura en mí es incontrolable, pero tú controlas a Thor. Debe haber alguna razón para eso. Solo que tú no quieres saber cuál es. Ah, de acuerdo. Puede, puede que tengas razón. Pero, ¿entonces qué puedo hacer? ¿Una regresión hipnótica para conocer la respuesta? ¿Por qué no le preguntas a Thor? ¿A Thor? Sí. Oye, yo iré a dar un paseo. Necesito aire fresco. Don. El martillo está en el departamento. Necesitas las llaves. Gracias. Gracias. Ya hemos terminado con su visita al instituto, señor McGee. Ya tiene más que suficiente material para armar una historia. Pues eso espero, señor Elwood. Especialmente desde que he estado esperando por ella en mi hotel por más de 48 horas. Podría ser un gran reportaje si no me echaran. Política de la compañía, señor McGee. Estoy seguro que puede entenderlo. Seguridad de ventas, etcétera, etcétera. Después de todo, tenemos trabajos gubernamentales aquí. Ustedes tuvieron un pequeño problema de seguridad hace algunos días en su laboratorio, ¿verdad? Simple vandalismo. ¿Vandalismo? ¿Un par de cosas que los testigos se describieron como monstruos y gigantes peleando en la azotea? Un periodista más que nadie, señor McGee, debería saber lo incierto que son los testigos durante un incidente caótico. El laboratorio había sido usado temprano esa tarde por un técnico llamado Banyan de Banyan. ¿Cree usted que podría hablar con el señor Banyan? Si quiere venir conmigo, señor McGee, le mostraré nuestro departamento de biogenética y estoy seguro que lo encontrará mucho más interesante que el señor Banyan. ¿Mmm? Muchas gracias por todo, doctora Shaw. Yo sé que el señor McGee se lo agradece. Fue un placer, señor McGee. Me dio gusto conocerlo. Igualmente, doctora Shaw. Gracias otra vez por su fascinante demostración. Oh, David. David. Ah, David. Ah, David. Ah, David. Gracias, Odín. Espera, amigo. Necesito respuestas de ti. Quiero hacerte algunas preguntas. Tendrás todo lo que quieras. Yo quiero un trago. Azafrán, o lo que tú llamas cerveza. Algo ligero, pero es mejor que nada. Y comida. Mi estómago se pega al espinazo y debo satisfacerlo. Comida luego. Preguntas ahora. ¿De acuerdo? De acuerdo. David, el que ya conoce ese... ¿Te refieres al duende con el que peleé? Vaya pelea. Sí, esa parte de él puede pelear. La otra parte puede pensar. Ahora, ¿cómo crees que esas dos cualidades puedan estar divididas entre tú y yo? Toro sin inteligencia. Eso es un insulto, ¿no es cierto? Ah, sí. Sí, puede ser considerado como un insulto. Blake, tienes coraje y valor. Ahora bien, hay una parte de ti que me gusta. Odín sabe por qué. Sí. Odín. De eso es de lo que quiero hablar contigo. ¿Por qué nosotros...? ¿Sabes lo que se siente ser incorpóreo, Blake? No, no lo sé. Ser incorpóreo es no sentir. Sin sangre, bombeando a través de tus venas, sin corazón y sin pecho para sentirlo. Y aún así, al mismo tiempo, vivir despierto, sin dormir, sin morir, sin nada. En un lugar de niebla y humo, sin luz, solo, como si fuera un terrible sueño. Y luego, luego, Blake, oír el llamado, como un cuerno de guerra en batalla. Y luego, levantarse como solía hacerlo, como hombres y mujeres lo hacen absorbiendo de la vida. No queda ninguno de ellos ahora. Pero yo siempre voy a ser el mismo. Y yo necesito beber, comer, reír con una mujer, pelear con un hombre. Solo hacerlo, Blake, y luego... Luego puedes preguntarme hasta que regrese ante los ojos de Odín. Yo... 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 yo no entendía, nunca lo vi así. Yo no... No... no sabía cómo podía ser. No, no lo sabía. Pero aún así, ¿cómo...? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo estoy aquí ahora? Thor, ese es uno de los puntos. Odín te hizo mi guía en este lugar. Y como deber de humildad, debo seguirte como a un líder. Pues entonces, adelante. ¿Comida? ¿Bebida? ¿Mujeres? Y la compañía de hombres como tú. Creo que conozco el lugar ideal. Es por aquí. Hola. 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 Adiós. Eres el mejor, Thor. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, guapos. Oye, ten cuidado. Me has hecho un servicio, Blake. No lo olvidaré. Ahora, pregúntame lo que quieras, Blake. Pregunta lo que sea. ¿Puedes conducir mi auto? Orodín, ¿qué trataré? No, olvídalo, olvídalo. Estoy loco. Tomaremos un taxi. Tus preguntas, Blake. Un tarro de cerveza y estoy perdido. No tengo resistencia. Pero tú, por otro lado, tienes una resistencia endemoniada. Tú, básicamente, eres un gran, un lucha... luchador. Un tipo al que le gusta aplastar valentones a punta de golpes. ¿Pero acaso eso te hace ser una mala persona? ¡No! Un poco dramático. Me refiero a golpear y a castigar a los malvivientes que lastiman a los inocentes. Y por eso digo, ¡dales rayos y truenos! ¿Sí? Por eso Dean te hizo migui en este lugar. Pero es más que eso. No eres mucho como hombre. ¡Oye, espera! Pero tienes un cerebro y un corazón sabio. También eres diesto como sanador. Eso es cierto. Me agrada, Blake. Pues gracias. Pero solo cuando estás dormido. Es una broma. El muchacho con el que luché allá me lo dijo. Es una broma. Hilarante. ¡Ey! ¡Taxi! ¡Ey! ¡Taxi! Bien. Bien. Blake. Podría aprender a querer este mundo de ustedes. No es realmente diferente. Desafortunadamente los criminales corren y se pierden. Y nadie tiene el coraje de hacer algo al respecto. Pero las personas pueden aprender a dejar de ser insectos por rodillas. Dejen de hablar como estúpidos. Traigan a Máquina y al hombre que la hizo. Banyon. David Banyon. Oye, no hay problema. ¿Qué podría detenerlos? Solo traigan a Banyon. Ganero uno aquí, Alpha Leader. Cambio. Adelante, Alpha Leader. ¿Qué sucede? El objetivo aún en el laboratorio. ¿Y seguridad? Sin cambio. Es pan comido. Llanero, Alpha Leader. Hable, Llanero uno. Tenemos comunicación desde la terminal del objetivo. Esto está bien. Diez cuatro. Nos vamos. Fuera. Adiós. Entendido. Fuera. 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 Buenas noches, oficial. Buenas noches, oficial. ¿Quién demonios son ustedes? ¿Dónde están Bulk y Somers? Están dormidos. Muy pacíficamente. Vuelvanse. Pongan sus manos detrás de su cabeza. Tenemos suerte. Es él en persona. Sí, pues su suerte está por acabarse. Ustedes no saben con quién están tratando, amigo. Ustedes no saben lo que están haciendo. Ya verán aquí. ¡Arrállese! ¡Se puede! ¡Arrállese! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No soy una niña, David. Yo no puedo aceptar algo sin saber qué es... Lo que estoy aceptando. Antes de que esto sucediera dijiste... Por favor... Por favor... Por favor, dime qué está pasando. Don... Don llegará en unos minutos. Don... Todo esto empezó cuando Don llegó. Don tiene algo que ver con esto, ¿no es cierto? Oh, David... ¿Qué estás ocultándome? ¿Qué puede ser tan terrible para que nos hagas esto? ¡Dame el rifle de dardos! ¡Dame el rifle de dardos! ¡Dame, deprisa! ¡Rápido! ¡Por el que estaba! No te quitaré el dato, ¿no? Muy bien, muchacho. Haz tu trabajo. ¡Odi! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ellí van a ver que te va. ¡Vamos, no! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, quítelo, caí! ¡Vamos, quítelo, caí! ¡Vamos, quítelo! Tenemos reportes de un asalto en helicóptero, Capitán Birtz, por policías uniformados. Nada de eso ha sido confirmado aún. ¿Hay algo de cierto en esa historia sobre un testigo en contra del secuestro y que estaba siendo protegido aquí por agentes federales? No hay nada de cierto en eso. Y ahora, por favor, damas y caballeros, deben permitirnos hacer nuestro trabajo. Y cuando esté terminado, les daremos toda la información pertinente. ¿Quién estaba viviendo aquí, Capitán? Lindsay, hazte cargo. Sí, señora. La casa es propiedad de la doctora Margaret Shaw. La doctora Shaw está a cargo de biogenética en el Instituto Joshua Lambert. ¿No es ahí donde un testigo reportó haber visto a un monstruo verde de alguna clase? Esos testigos observaron algo aún a gran distancia y no pueden ser considerados como confiables. Sí, pues tengo aquí los nombres de ocho residentes que viven a unos 700 metros de este lugar. Todos ellos aseguran haber observado la misma criatura hoy. ¿Y quién demonios es usted, señor? Ellos dijeron, iba corriendo por toda la playa acompañado de un vikingo y de un individuo no identificado en una acalorada persecución del hombre verde. Y todas esas personas dijeron que ellos habían notificado a la policía. Así que usted debe tener alguna idea de lo que estoy hablando. ¿No es así, oficial? No, realmente no lo sé y no puedo darles información sobre eso. No, por favor, no puedo darles más información sobre eso. Por favor, sin comentarios. Oficial, ¿por qué tanto secreto en esto? ¿Por qué el departamento de policía no quiere decir nada? El departamento no sabe nada. ¿Qué hay de ese tipo Banyon que ella veía? Pues todo lo que sabemos es que él trabaja con ella en el Instituto Joshua Lambert. Por favor, señores, después se les dará más información. Esta es mi última palabra. Es Banyon. Dave Banyon. Trabaja para el Instituto Lambert. Necesito tu dirección. Después del atentado al Instituto, debí suponer cuál sería su siguiente paso. Lo que pasó a Maggie fue culpa mía. Dave, deja de culparte, ¿quieres? Por otro lado, tu gran y verde amigo puede volver y todo se iría al infierno. Oye, no quiero parecer indiferente. Pero, hablando lógicamente, no es provechoso para ellos lastimar a Maggie. Hasta que consigan lo que quieran, tal vez. Pero, ¿y después? Tener que llamar, querrán hacer un tato. Cuando nos digan qué es lo que quieren y dónde será el lugar, entonces sabremos qué hacer. Lo que haremos será atacarlos. Cantaremos a Odín por una muerte guerrera. Y entonces aplastaremos a los cobardes que usan a una mujer para esto. No temas, Banner. Tu mujer saldrá sin una herida. ¿Por qué no vuelve a su botella? Pero siento que lo vamos a necesitar, David. Yotor, hijo de Odín. Se los juro. Esa... Esa regadera del baño es un milagro. Agua de la nada. Maravilloso. Caliente y fría. Toda la que quieras. Les diré, los ojos de mis viejos camaradas brotarían de sus caras si pudieran ver lo que yo veo en este mundo bienaventurado. Como sea, tiene su lado bueno. ¿Qué sucede? Problemas. ¿Problemas? ¿Problemas? ¿Por qué es que golpea mi puerta con tanta insolencia? ¿Insolencia? No, yo... Busco... A un hombre que yo... Pues ya encontró uno. Sí, sí, sí. Pero este es un hombre en particular. No, yo soy un hombre particular. Busco... Especialmente para aquellos con quienes hablo. Y no me gusta su rostro. Me parece una cola de rata sajona o un ladrón celta. Es de Banyon. Solo vine a buscar a este Banyon. Bueno, pues ya lo encontró por Cuspín. Yo soy Banyon. ¿Usted es Banyon? Ah, bueno, yo... Debe ser otro Banyon el que yo... Lamento haberlo molestado. Que tenga un buen día. Yo debo irme. Estoy aprendiendo a ser sutil. El enemigo se retiró con un palmo de narices. Sí, muy sutil. Esta la hemos ganado, Banner. No temas, Odín está con nosotros. La salvaremos. ¿Diga? Sí, David Banyon. Sí, comprendo. Muchas gracias. Sí, sí lo tengo. ¿Puedo hablar con ella, por favor? Solo para saber si... ¿No te permitieron hablar con ella? Esa máquina tuya es lo que quieren. Sí. Entonces deben tener un nombre clave en el Instituto Lambert... ...para que sepan qué tan involucrado estás. Sí. Me dieron 24 horas. Entonces tendré que llamar a este número... ...y para entonces ellos esperan que yo encuentre... ...el modo de entregarles el transmisor. ¿Y vas a hacer lo que te piden? No puedo. Tú mejor que nadie entiende qué terrible arma podría ser el transmisor. David, Maggie también entiende eso. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que desarmarlo. Borrar toda la información de la computadora... ...y luego arreglar la mencionada entrega con esas personas. Y tratar de liberar a Maggie sin que nadie salga lastimado. Liberaremos a tu mujer. Le he jurado a Odín que lo haríamos. Pero no sin lastimar a alguien. No esta ocasión. Eso no era parte del trato, Levo. No debiste raptar a la doctora Shaw. ¿Dónde hemos oído eso, Mike? Eso no era parte del trato. Cumplimos nuestro contrato con usted, señor Lambert. Nada más y nada menos. Eso es cierto, Jack. Me preocupa, Zachary. Y eso es cierto. Parece que es un hombre listo a terminar el contrato. No la clase de sujeto con la que nos gusta negociar. Eso es muy cierto. Parecen ser muy duros cuando vienen por primera vez. Luego se quieren apartar. La paz mental es para los muertos, amigo mío. Se lo puedo garantizar. ¿Por qué? No me estoy apartando. Es solo que me tomaron de sorpresa. Eso es todo. Ustedes pueden entender mi reacción. Ella es mi amiga. Tu amiga no será lastimada. Pero es vital para el trato que hicimos con Banyan. Bueno, visto así, todo parece ser una diferente historia. No entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es un entendimiento entre ambas partes. Bien. Debo volver antes de que me echen de menos. Estaré en contacto con ustedes. ¿Qué hago? Vete. ¿Qué babones? No lo echen a perder. ¿Sabes? Forzar a una computadora a olvidar lo que ha aprendido es casi una blasfemia. Lo sé. ¿Qué? ¿Ya te quieres marchar? Habla en él cuando haya una guerra que pelear. Demonios con quien luchar. Pero esto... La ciencia de ustedes me enfría las agallas. ¿Tengo su permiso para irme? Bueno. Si quieres irte, vete. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Odin! Vaya, al menos tu señor Hyde puede ser razonable. Incluso amable. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Pero no siempre. Bueno, sin esto el transmisor es inútil en cada polaridad. 35.000 kilos de chatarra electrónica. Espera un momento, David. ¿Esto puede curarte y tú vas a quemarlo? David. Vamos, hagamos el experimento. El trabajo de reparación en la computadora es incompleto. No hay suficiente tiempo. Así que... Para mí es como al principio. Laboratorio, habla Don Blake. Sí, está aquí. Sí. Está bien, se lo diré. ¿Qué sucede? Zach Lambert fue herido. Está en Queens, en Los Ángeles. Está pidiendo verte. El hombre clave. ¿Sí? Un caso clásico. El hermano más joven... hiriendo al mayor... en la espalda. Clásico. Zach. ¿Dónde tienen escondida a Maggie? Y nada por mi cuenta. ¿Puedes oírme, Zach? Josh me lo dio todo. De hecho, para vivir. Ropas. De todo. Quería algo para mí. Quería más... por mí mismo. Y herir a Josh al mismo tiempo. David. Aquí estoy, Zach. La vieja fundidora Hamlin... Ontario. Ayúdala. Gracias, Zach. gracias. Tal vez sea mejor avisar a la policía. Tenemos tiempo. David. David, ¿a quién prefieres de nuestro lado? ¿A Thor o a un grupo de emperifollados agentes? No estoy seguro. De acuerdo. Está bien. Thor. Hey, Silver. Y Williams. Vengan acá. Ahora. ¿Qué? ¿TE ha fluffido? Espléndidos lugares a los que me traes, Blake Esto no es una cita ¿Cita? ¿Solo dos? Esto va a ser fácil Hay cinco más en la oficina Aún mejor, es bueno hacer ejercicio Mike está ahí dentro, muchacho Bueno, nuestra estrategia es simple Ustedes atacan al frente Mientras yo rodeo a estas ratas por atrás Y los aplastamos en medio ¿Qué opinan? Es un plan maravilloso, ¿no es así? Simple pero efectivo Espera un minuto ¿David y yo atacamos el frente? ¿Él y yo? Después de que te conviertas en el Duende Verde, por supuesto Es que no hago eso a voluntad Espera Alguien viene Dios mío, es Josh Lambert Trataré de detenerlo Yo puedo hacerlo, Banner Pero no así Espera aquí Irte, Josh Mataron a Zack Tienen a Maggie ahí dentro Y la matarán si tratas de hacer algo Ellos lo mataron, demonios Josh Debes irte ya Sé cómo te sientes Pero no puedes hacer nada ¿Crees que soy responsable, no? ¿Crees que Zack estaría vivo Si hubiera pensado en sus sentimientos como hombre, eh? Pues no fui yo Fueron ellos Vieron y lo destruyeron Josh ¡Vamos tu arma! ¡Dámela! ¿Quieres el arma? ¡Toma! ¡Toma! ¡No, tómalas y las traigas! ¡Vamos, tómalas y las traigas! ¡No, tómalas! ¡No, tómalas y las traigo! ¡Fujo, no! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabía que pensaría que era un buen plan! ¡Adelante, duende! ¡Por acá, malditos! ¡Aquí estoy! ¡Espera, panfarrones! ¡Están agarrados! ¡Pero tenemos la razón y el poder! ¡Con esto va a haber! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No lo había sacado de la bolsa desde que me ayudaron a mudarme del departamento Bueno, pensé que le haría bien el ejercicio Ah, sí Así que, ¿cuándo se irá? Hoy ¿Qué hay de ti? Ese tipo maguía anda rondando el área Sí, lo sé Estoy abusando de mi suerte Pero es que es difícil No le has dicho nada, David, pero creo que ella lo sabe y lo entiende Míralo Él vive cada segundo, al diablo con él mañana, sin preocuparse del mundo Eso me lo deja a mí Creo que podríamos aprender algo de ese grandulón Parece que has hecho las paces contigo mismo Y con tu nuevo socio Sí, Tori y yo ya somos parte uno del otro Bueno, prefiero irme antes de que Maggie vuelva Realmente odio las despedidas de las personas que quiero Así que voy a llamar al fanfarrón Para irnos Ella es muy atractiva A él no va a gustarle Eso ya lo sé Buena suerte Te dije que lo lograríamos, Banner Odina si lo quiso Tal vez tengas razón Claro que tengo razón Hasta la vista Cuando el duende es urgentier es un buen luchador También tú lo eres, Tor No sé Hazlo pronto, Blake Sí, claro Odio cuando hace eso Odín Cuídate mucho, amigo Tú también Y gracias Por todo Lo extrañaré También yo La verdad reanima a cualquiera No lo necesito para reanimarme esta noche Me siento tan bien Igual Siempre te amaré Y yo siempre te amaré Calma, brother Tranquila No tiene caso Sea ahí Cho animado No lo necesito para reanimarme este no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!